Continúan los operativos de parte de la Policía de Tránsito contra conductores de motos lineales que conducen sin casco. Más de 200 motos fueron decomisadas y el suboficial superior Walter Román Cabanillas dio a conocer pormenores del operativo. Dijo que es orden superior y dando cumplimiento a la Ley General de Tránsito. Dijo que el conductor de la unidad está obligado a aportar su documento. Ha dispuesto que se dé cumplimiento al Reglamento Nacional de Tránsito, a la Ley 27.181, acompañado del texto único ordenado del Decreto Supremo 016.2009, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el artículo 105 y la infracción G-59, conductor que no lleva puesto el casco subirá en retención del vehículo. Y en el momento de ser retenido el vehículo, el conductor tiene que presentar su casco. Y lo que indica el artículo 91 del Decreto Supremo 016, que debe presentar su DNI, su licencia de conducir, su tarjeta de propiedad, su SOA. Y si el vehículo es antiguo, su revisión técnica. Se dice, ¿hasta cuándo van a ser estos operativos? Los operativos son todos los días. Que le digo acá, ustedes son testigos, la mayor parte no usa casco. Así fue en el departamento de Huánuco. Llegó el señor General Lan, en dos meses el 90% usaban casco. Cuando la policía comenzó a hacer su trabajo, a dar cumplimiento a lo que dice el Reglamento Nacional de Tránsito. A pesar de eso, ¿hay algunos conductores que se muestran resistentes a estos operativos? Así es, mi estimado. Casi son mínimos. La mayor parte acepta su responsabilidad por salir rápido, ¿no? Algunos conductores aducen que hace mucha calor, que su pelo se cae, y por tal motivo no usa casco. Cosas que no justifican, ¿no? Bueno, manifiestan también que la forma en que la policía lo hace no está de acuerdo a lo que ellos de repente quisieran, por ejemplo, hacerlo central como un espacio y llevarle de frente a la 105, porque eso manifestaba. Ya, mi estimado. Por eso repito, el artículo 105, y en la región G59 dice retención del vehículo. Por lo tanto, se retiene el vehículo, pues acá no hay abuso de autoridad. Eso quiero que entiendan. Se le comuniquen los operativos por casco, por tal motivo se le está reteniendo su vehículo. ¿Cuándo se van a dar también los operativos de ruidos molestos, por ejemplo? Pero si estamos haciendo. La universidad nos está apoyando con su sonómetro. Lo estamos haciendo por luces, por ruidos molestos y por lunas polarizadas. Se están haciendo los operativos. Son inopinados. El tema de ruidos molestos incumbe tanto día como en la noche, y mayormente los trimóviles son los que incumplen esto. Así es, señor periodista. Se está dando cumplimiento, como repito, se está dando cumplimiento al Reglamento Nacional de Tránsito. Esto seguramente la población tiene sus puntos de vista y también la Policía Nacional, ¿no? Así es, así es. Simplemente se le invoca a todos los ciudadanos, conductores que usen su vehículo, que deben dar cumplimiento al Reglamento Nacional de Tránsito. ¡Gracias!